Laguna, medio mundo de Lima, el remero cubano Ángel Fornier iguala al luchador Mijain López con cinco títulos panamericanos. El remo cumple con dos oros y el tercer lugar por países. El enviado especial Primitivo González nos envía declaraciones de atletas y entrenadores. El pueblo cubano, muchas felicidades para todo el mundo, la gente ha aguantado, mi esposa, mi hija, mi madre, mis hermanos, mi sobrino, mi padre, nada, contento con mis resultados, un saludo para el país en general que está atento con todos los compañeros que estamos acá, que nos encontramos acá en Perú, desarrollando los Juegos Panamericanos, que todo el mundo ha dado lo mejor, lo último, lo último, lo último para lograr una de las tres preseas. Y bueno, uno de esos fue el deporte de nosotros, el deporte remo, que cumplió con los propósitos que están trazados hasta el día de hoy. Estamos contentos con el resultado que tuvimos hoy, ya que el cuatro par femenino es el primer evento de Juegos Panamericanos que se coge medalla en el remo, y entonces eso nos hace mucho más contentos todavía y felices. Ya hemos trabajado bastante, estábamos seguras de que se podía, trabajamos todo, todo lo hicimos como teníamos que hacerlo, y lo que faltó pues ya en otra ocasión. A ver, en Toronto, en el cuatro par fue cuarto lugar, y ahora aquí en Lima fue plata. Creo que se ha cumplido bien con todos los objetivos planificados, y creo que se sobre cumplió. Había un bote de muchos atletas que por primera vez participaban en los Juegos Panamericanos, y esos atletas han venido a darlo todo, y se han sacrificado, y ahí está el resultado de todo, las medallas que han cogido. Más del 50% de nosotros son atletas nuevos que participan por primera vez en una competencia internacional, y lo han hecho muy bien. Creo que vinimos con 24 atletas, y de los 24 solamente se va un solo atleta sin medallas, todos los atletas alcanzaron medallas, obtuvimos 10 medallas, que creo que es muy buen resultado para el remo cubano.